Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro aquí en la Señal de Globovisión para hablar de casos y cosas de condominio. Hoy vamos a abordar el tema de los condominios vacacionales. ¿A qué nos referimos? Destinos como Margarita, Higuerote, Puerto La Cruz, Tucacas o zonas de montaña como La Puerta en el estado de Trujillo. ¿Qué característica especial tienen? Bueno, que hay unos vecinos que están residenciados allí, unos copropietarios que viven en esas zonas, pero hay una gran mayoría de vecinos que tienen su residencia, su habitación fundamental en otras ciudades de Venezuela. Y eso le da a las relaciones de convivencia, a la administración de esos condominios, una característica particular. De eso vamos a conversar hoy y también vamos a cerrar nuestro programa con una guía completa sobre cómo tomar decisiones en un condominio en tiempos de pandemia y cuarentena sin necesidad de hacer asambleas presenciales. Cuando uno se encuentra frente a una realidad particular, específica, como la de los condominios residenciales, vacacionales, esa combinación apela a la voz de los expertos. Y hoy vamos a hablar, hoy vamos a tener como invitado con nosotros a Enrique Herrera Silla. Enrique es abogado y es administrador de condominios, además ha estado focalizado geográficamente en una zona mirandina que es turística, que tiene esa vocación vacacional. Me refiero a Higuerote. Enrique Herrera Silla es nuestro invitado de hoy. Enrique, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Elías. Buenos días a los televidentes, a los escuchas. Gracias a tu equipo también por la oportunidad y bueno, es un tema bien interesante el que estás planteando. Sí, Enrique, cuéntanos. ¿Los condominios en Venezuela tienen una situación jurídica especial? ¿Hay algún tipo de ordenanza, de legislación que aplique particularmente a un residente en Por la Mar, en Puerto la Cruz, en Tucacas o allá en Higuerote? Sí. Fíjate, en Venezuela hay una ley nacional, de carácter nacional, cuando hablamos de condominios y es la ley de propiedad horizontal. Esa rige en todo el territorio nacional. No hay leyes especiales hasta los momentos que estamos hablando para estados, municipios, etcétera. Sin embargo, por supuesto, hay leyes locales, lo sabemos, cierto tipo de ordenanzas, de pronto contra el ruido, ordenanzas de convivencia, que cada municipio puede particularmente tener, pero en términos generales, Elías, es una ley la que nos rige, la misma ley que hay en Caracas, que hay en Maracaibo, es la que hay en Margarita, o la que hay en La Guaira, o la que hay en Higuerote. En principio es así, ley de propiedad horizontal. Enrique, ¿qué de especial tienen los condominios en zonas vacacionales? O sea, ¿a qué asuntos te has enfrentado tú como profesional del derecho y de la administración por estar en Higuerote, que también podrías estar en Puerto la Cruz o en Tucacas? ¿Qué rasgo particular que quisieras destacar a nuestros televidentes? Bueno, fíjate, hay dos cosas importantísimas en esa pregunta. Lo primero, la localización geográfica. Tú acabas de señalar mayoritariamente inmuebles que están en una zona costera y, por supuesto, también en zonas montañosas, como la que dijiste desde Trujillo. Particularmente las que me voy a referir son las que están del lado de la costa. ¿Y por qué digo esta particularidad principal inicial? Bueno, por el salitre, Elías, por ejemplo. Tú tienes que tener una política de mantenimiento distinta, quizás un poco más agresiva o con mucha más prevención en un edificio que está al lado del mar a un edificio, por ejemplo, que está en una ciudad donde no está al lado del mar. ¿Por qué? Bueno, de la brisa, el salitre, todo se oxida mucho más rápido, se descompone mucho más rápido, el cemento, la pintura dura menos. Esa es una primera particularidad, la localización. Y luego ahí sí incluyo a la zona de Trujillo y otras zonas que no estén en las zonas costeras, pero también tienen esta particularidad que voy a mencionar y es lo que tiene que ver con la vocación recreacional, turística, vacacional. Vale decir, son edificios donde puede haber personas, hay personas que residen allí, tienen su vivienda principal allí, pero mayoritariamente las personas que conforman la comunidad de propietarios tienen su residencia principal en otros lugares. En el caso de Higuerote, por ejemplo, la mayoría de las personas residen en Guatiles y en Caracas. En el caso de Margarita sucede en muchos condominios igual, en el caso de Puerto de la Cruz, es verdad, ya brilla con residencia propia casi todos los conjuntos, pero hay muchísimos que no es así. Entonces esas son las dos particularidades principales. Primero, una particularidad de localización que obliga a tener una administración particular, distinta a, por ejemplo, en el caso de las zonas costeras, y una particularidad de vocación, como es la vocación recreacional, turística. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, muy sencillo. Elías, la gente quiere ir a esos lugares a recrearse, quiere ir a esos lugares a divertirse, no quiere ir a lo que generalmente utilizan los apartamentos en Caracas o en las zonas que no son con estas vocaciones, pues la gente va a dormir o a estar en el apartamento o de pronto a pasear ahí su mascota, pero no son edificios con vocaciones recreacionales, lo cual obliga también a tener una serie de medidas que impactan y que tienen que ver con la administración y con las relaciones humanas debido a esta vocación recreacional. ¿Qué consejo le darías, Enrique, al propietario, al gerente de una empresa administradora? ¿Qué previsiones tiene que tomar si sus clientes están en un área vacacional? Bueno, lo primero, entender que existen estas dos vertientes que te acabo de decir. Primero, que no es lo mismo que tú, por ejemplo, tengas una vivienda en el Marqués a que la tengas, por ejemplo, en la Guaira. Nunca puede ser igual desde el punto de vista del mantenimiento. Tiene que haber una política de mantenimiento preventiva mucho más eficaz. Tiene que haber una situación que obligue a estar atento, por ejemplo, a todo lo que es los equipos mecánicos, que se dañan con muchas más frecuencias. Eso por una parte. Y por otra parte, la Junta de Condominio, la comunidad y este administrador tiene que tener un lazo mucho más estrecho en cuanto a las normas de convivencia que tienen que ver para esos espacios, ya que allí ocurren situaciones que no ocurren en los edificios de grandes ciudades, como es, por ejemplo, los visitantes, los invitados, los alquileres temporales, el uso masivo de las áreas comunes. En muchos edificios hay piscinas, hay edificios que tienen piscinas, muchos edificios que no tienen piscinas. Estos edificios, todos tienen piscinas, todos, casi todos, parrilleros, tienen canchas deportivas y la gente, repito, va a hacer uso masivo de esos espacios. La gente no se queda en los apartamentos como no sea, por ejemplo, para tomarse un trago o conversar con alguien, pero hace uso de las áreas comunes. Entonces, ahí tú tienes que tener una política además adicional de seguridad por aquello de los invitados, aquello de todas las personas que están ajenas al condominio. Tienes que tener una política, por supuesto, de cómo usar esos espacios comunes y eso tiene que estar ligado a la administración. La administración, recordemos, que no es solo el administrador, por eso mi consejo hacia esos administradores es que la relación entre la comunidad y sobre todo con la Junta de Condominios sea mucho más estrecha. Vamos a ir al corte, Enrique, pero dejamos una pregunta en el aire. ¿Cómo tomar decisiones con la mayoría de los copropietarios si no están residenciados en el edificio? Ya venimos, ya continuamos hablando de condominios vacacionales con el doctor Enrique Herrera Silla aquí en micondominio.com en Globovisión. Desde que comenzó la pandemia y la cuarentena, muchos vecinos, muchos condominios nos han consultado sobre cómo tomar decisiones sin hacer asambleas presenciales, sin contar con la totalidad de los vecinos allí en una reunión. Ese es un dilema al que se han enfrentado los condominios vacacionales desde hace ya muchos años. Y estamos conversando hoy con el doctor Enrique Herrera Silla, abogado y administrador de condominios, residenciado en Higuerote y especializado en condominios vacacionales. ¿Cómo han venido haciendo ustedes, Enrique, para tomar decisiones, para pulsar la decisión de las comunidades sin necesidad de que estén todos presentes en una asamblea? Fíjate, Elías, el tema del COVID-19 es un tema que me hace recordar y rápidamente, no me voy a abstraer, te voy a decir rápidamente porque sé que el tiempo es oro, de una novela de un escritor Toffler que hablaba del shock del futuro. Sí, Alvin Toffler. Por allá por 1970, yo recuerdo siendo un niño casi que leí ese libro y me impactó mucho. Pensé que era un libro de ciencia ficción y él decía que el shock del futuro, que eso lo dicen los terapeutas, los psiquiatras, el shock es ese impacto que tú tienes en tu mente en el caso del shock del futuro de que pasan demasiadas cosas en muy poco tiempo. El COVID-19 yo creo que nos ha dado un shock, el llamado shock del futuro de Toffler, Alan Toffler. Fíjate, nosotros, yo venía y creo que tú lo has hecho también en toda tu grata y dilatada experiencia en materia de condominios, hemos venido desde que salió el internet diciéndolo que tendríamos que ir hacia lo virtual sin que eso significara la eliminación de la inmediación, del intercambio, del calor humano, pero que hay herramientas en el internet muy necesarias, muy útiles, legales, que permiten que se lleven a cabo algunas situaciones que tengan efectos jurídicos sin la necesidad de la presencia física. Este es un ejemplo de ello, esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo vía Skype a 200 kilómetros de distancia y bueno, tenemos esa posibilidad. Los condominios no escapan de esa realidad porque los condominios, a través de las asambleas o a través de las consultas escritas, realizan entre la propia comunidad verdaderos contratos o en todo caso hacen acuerdos que tienen efectos jurídicos obligantes para todos. Entonces esto del COVID nos ha hecho reflexionar por obligación, por supuesto, y porque así aguas abajo del decreto de estado de excepción se ha exigido mediante disposiciones legales. Bueno, resulta que ahora tenemos que no podemos reunirnos, más de 10 personas, que además que no debemos hacerlo, y si es así, siempre bajo las medidas de bioseguridad, pero entonces decimos, ¿qué hacemos? O sea, el condominio se paraliza, no podemos reunirnos, además las personas tienen imposibilidades en el caso, por ejemplo, de los edificios vocacionales, de vocación recreacional, la imposibilidad de trasladarse. Hasta hace poco, ok, hay un régimen del 7 más 7, pero igual tú necesitas un salvoconducto para poder trasladarte desde el estado Miranda hasta Caracas y viceversa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se paralizan los condominios? No. Hay una ley sobre datos, mensajes y firmas electrónicas que está vigente desde el año 2011, que existe en el país, que permite generar, crear contratos, modificarlos, extinguir obligaciones. O sea, tú puedes llevar a cabo contratos a través de los mecanismos electrónicos. En el caso de los condominios, lo puedes hacer válidamente, eso sí, Díaz, respetando, por supuesto, las formas que te establece la ley de propiedad horizontal. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, tú puedes realizar una asamblea virtual, puedes realizarla, por ejemplo, a través de la plataforma Zoom, aún más, sin ni siquiera vernos la cara. Tú puedes hacerlo a través de un mecanismo de foro chat, por ejemplo. Sí. Ahí, toda la posibilidad de la pasas haciendo este tipo de iniciativas y tú tienes ahora cientos, miles de personas con quienes tú compartes y con las cuales tú creas una serie de intercambios allí que tienen efectos. Entonces, los condominios pueden hacerlo igual, por supuesto. ¿Qué debe hacerse? Debe respetarse el procedimiento de convocatoria, que también lo puedes hacer virtual, lo podrías hacer virtual. Puedes hacer esa asamblea respetando los quórums de instalación, respetando los quórums de votación, respetando el procedimiento que esté establecido en la convocatoria, los puntos a tratar. Y, por supuesto, luego de que se haya hecho lo que se haya hecho en ese procedimiento virtual, estampar, extender los acuerdos en el libro y, bueno, cada quien, en lo que la medida de las posibilidades, que los pase firmando en su oportunidad. Pero eso es posible y, además, es necesario hacerlo hoy en día. Y son herramientas tecnológicas que nos, que hubo un cambio exponencial, lo que nos iba a tardar quizás cinco o diez años en el día, sucedió en seis meses. Esto que estamos nosotros viviendo, tú y yo y todo en el mundo, el planeta entero, quedará como un ejemplo. Bien, tenemos un pequeño problema de conexión con nuestro invitado Enrique Herrera Silla. Se refería a él a que la pandemia, la cuarentena es una suerte de catalizador de estos procesos de evolución de la toma de decisiones en los condominios. Tema, asunto que, por cierto, vamos a retomar al final de este programa de hoy. Ya tenemos a Enrique, sí. Enrique. Sí. Fíjate, no sé dónde me quedé. Lo que te estoy diciendo, lo que quiero concluir diciendo, Elías, es que esto que es tan inédito va a quedar como un ejemplo para dentro de cien años, dentro de doscientos años, porque es posible, es legal, lo que a lo mejor en diez años iba a tardar a hacer lo que estamos haciendo ahora, que todo el mundo se acostumbró a llevar a cabo asambleas, conferencias, por medicamentos virtuales, pues ahora los condominios pueden hacerlo por aquello de la ley de datos, mensajes y firmas electrónicas, respetando, por supuesto, los procedimientos de quórum de instalación, quórum de decisión, la convocatoria que puede hacerse de manera virtual, luego estampar todo esto en el libro, etc. Se puede hacer, es totalmente plausible, totalmente legal y debe hacerse. Luego, si las cosas, como en efecto, van a mejorar y se van a regularizar, dejarlo como un mecanismo muchas veces para este tipo de edificios, dejarlo como el mecanismo ideal, idóneo, porque hay mucha gente que no puede viajar, que no puede trasladarse, mucha gente que inclusive se encuentra fuera del país. Aquí están los mecanismos legales para llevar a cabo decisiones de forma legal. Enrique, una última pregunta. Viene una vecina que tiene una experiencia en Caracas como presidente de una junta de condominios, compra un apartamento allá en Higuerote, en una zona vacacional, en cualquier lugar de Venezuela y la eligen presidenta. ¿Qué consejo le das tú con tu experiencia? ¿Qué de diferente hay a ser parte de una junta de condominios en una ciudad donde está tu lugar de residencia y en un condominio vacacional? Bueno, fíjate, Lía, ahí nos vamos también a un campo, a un campo bien interesante. Tú tienes que tener cierto tipo de actitudes y de aptitudes. Ya no se trata de que seas abogado, contador. No, no. Pero tú tienes que tener la vocación de servicio. Eso es básico para todo tipo de inmuebles. Eso lo sabes tú. Tú tienes que tener paciencia, muchísima paciencia. Tienes que ser una persona conocedora de tu condominio. Nuevo problema de conexión con Enrique Herrera Silla. Recuerden que él está desde Higuerote, en el estado Miranda, compartiendo con nosotros. Justamente el tema de hoy es el de los condominios en zonas vacacionales, en zonas que vamos nosotros ya en un plan diferente a donde estamos residenciados. ¿Retomamos? Sí, retomemos. Entonces, Enrique, para el cierre. Mira, primero, vocación de servicio. Segundo, mucha paciencia. Tercero, honradez. Cuarto, conocimiento de tu condominio. Es obligado. Y quinto, tienes que entender que estás en una situación, en un condominio, en el caso de los condominios vacacionales, donde tú vas a tener que llevar a cabo una serie de políticas relacionadas con la seguridad, con el arrendamiento, por ejemplo, ocasional, con el uso de las áreas comunes, con el clima, etcétera, que vas a tener que obligatoriamente poner a participar a todas las personas, conformar comisiones. Muchas veces no vas a poder estar allí, no necesariamente. Tienes que estar todo el tiempo en el edificio, pero tienes que ser una persona que conozca definitivamente los detalles, los huequitos de cada lugar, las tuberías, por dónde se oxida, qué pasa con la estación, con los ascensores, conocer un poco el personal. Lo que siempre ocurre en todos los condominios, lo que pasa es que aquí, por razones, repito, de dos cosas que te dije al inicio, de la localización, el clima hace que tengas que tener medidas extremas. Y segundo, de la vocación, el uso masivo de las áreas comunes, vas a tener que reglamentar las conductas de todas las personas que hacen uso de esas áreas comunes. Agradecidos. Con Enrique Herrera Silla, nuestro invitado de hoy, les recomiendo seguirlo, estar muy pendiente de Enrique. Combina la sapiencia, el conocimiento jurídico con mucha sensatez, con mucho sentido común. Y nosotros vamos al corte para regresar conversando acerca de cómo tomar decisiones a distancia, sin necesidad de hacer asambleas presenciales en nuestro condominio. La pandemia y la cuarentena han catalizado diferentes procesos en la sociedad, en la sociedad planetaria y concretamente en los condominios venezolanos, en los procesos electorales, en los procesos de toma de decisiones. Y hoy vamos a hacer una guía rapidita de cómo tomar esas decisiones a distancia. Esto llegó para quedarse, no es solamente por la cuarentena, sino que ya vamos a saber apreciar que en Venezuela tenemos una ley de firmas y datos electrónicos que nos permite utilizar los medios telemáticos y que basado, fundamentados en los artículos 23 y 24 de la ley de propiedad horizontal, que hablan de la carta consulta el primero y de la asamblea de copropietarios el segundo. En la asamblea de copropietarios puede ser virtual o puede ser también con presencia física, pero también puede haber una combinación, un grupo de vecinos en la sala de uso múltiple, otros vecinos a lo mejor están residenciados en Nueva York, en París, en Lima, en diferentes lugares del mundo y también pueden participar. O sea que puede haber una asamblea presencial, una asamblea virtual totalmente o una asamblea mixta. Y en el caso de la carta consulta, el artículo 23, podemos imprimir la carta consulta e ir de apartamento en apartamento, pero quizás podamos optar también por una carta consulta que utilice el correo electrónico u otra forma telemática para que se manifieste la voluntad de los vecinos. Hay algunos pasos sencillos. Nombrar a una persona en el condominio responsable de llevar adelante ese proceso. Hacer un registro de cuál es esa cuenta de correo electrónico, cuál es ese número telefónico en el que el vecino utiliza Telegram o WhatsApp y que vamos a tener la certificación de que efectivamente él es el que está participando en esta reunión. Y luego la realización de esta actividad de toma de decisiones. Tenemos que cuidar muchísimo los detalles de guardar los soportes para que eso vaya al libro de actas de asambleas, sea una carta consulta o sea una asamblea. De esto vamos a seguir conversando porque es vital, es capital. Las asambleas no presenciales tienen una cantidad de ventajas que probablemente se van a convertir en mucho más concurridas y más productivas que las típicas y tradicionales asambleas a las que estamos acostumbrados. Un gusto haberlos acompañado en esta nueva entrega de micondominio.com en Globovisión. Tenemos un nuevo encuentro la próxima semana. ¡Gracias!